Hermanos, con la paz del Señor, es una alegría y un gozo poder estar en esta noche compartiendo esta reunión que Dios le bendiga a cada uno de los hermanos, la verdad que es un privilegio de poder estar aquí y volverlos a ver, después de hace un par de meses nos volvemos a contar y que bueno que es sentir la presencia de Dios, amén, y sabemos que el Señor en esta noche nos va a hablar pero venía a mí una alabanza que se titula que es sinfonía, amén, una alabanza muy bonita que habla acerca de la creación de Dios y bueno, estamos como medio al aire libre y le agradecía también al Señor por el clima, hoy estaba un poquito pesado, sin embargo al Señor le ha placido cambiar el clima para que podamos estar juntos reuniéndonos alabando el nombre de Jesús, así que vamos a estar alabando al Señor, amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!